Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y pues bueno, ¿no? Un poco, yo soy Iván, fui preso el 4 de mayo de 2005, y pues bueno, no, es que vi ahí unas lunas esperando a morir demasiado, y si voy a morir me van haciendo señas. Voy a empezar con dos citas, que una dice, la ley de la solidaridad social es la primera ley humana, la libertad es la segunda ley, esas dos leyes se interpretan, y hacer inseparables constituyen la esencia de la humanidad, así, la libertad no es la negación de la solidaridad, por el contrario, es su desarrollo, y por así decirlo, la humanización. Y la segunda cita es, la organización es por lo demás, solo la práctica de la cooperación y de la solidaridad, y esto es condición natural y necesaria de la vida social, y eso es el que comenta esto. La dominación política y económica se implanta a partir de construir una sociedad competitiva, y esta competitividad fragmenta y apuntala a la lógica bajo la potera del capitalismo y y el Estado. Ante esta fragmentación generada por el ímpetu de explotar y dominar al otro, nosotros enarbolamos la solidaridad, no solo como un principio ético, político y social, sino como un objetivo sustancial de ese mundo que queremos construir. La solidaridad es, desde mi perspectiva como anarquista y adherente a la sexta, un principio fundamental para construirnos como colectivo, como compañeros. Es un pilar fundamental de esa sociedad sin dominación y sin explotación. Ahí radica en primer lugar la importancia de ella, para nosotros, y en suma, para todo proceso que pretende organizarse y oponerse a la dominación política, económica, social, cultural, etc. En un segundo lugar, es un principio irrenunciable, es ese sustrato que guía nuestra lucha para derruir este mundo de competitividad, explotación y dominación, para levantar uno en base a la cooperación, la fraternidad, la solidaridad y la libertad, y requiere construirse como una práctica cotidiana, siendo la expresión de nuestra capacidad de mirarnos en el otro y con el otro. Es esencial como principio ético, político y social. El mundo de arriba intenta constantemente derruirla y nuestras ideas y luchas levantarla. En la solidaridad encontramos la capacidad de mirar al otro, de hacernos parte de él y de juntos hacernos un algo mismo. Es la capacidad de mirarnos, acercarnos, compartirnos, hacernos compañeros, hacernos colectivo, sin que uno nos impongamos sobre los otros. Y es el sustrato de la sociedad libre que pretendemos construir. Y es también una herramienta fundamental para poder enfrentar la represión y la brutalidad del capitalismo y del Estado, pues en ella podemos encontrar la forma de reforzar lazos, comunidades, esfuerzos, para contrarrestar eso que el Estado pretende implantar. La brutalidad del Estado se aparece de manera expresa siempre que se levanta la rebeldía contra el sistema, y es una herramienta fundamental contra los pueblos, organizaciones y contra todo aquel que se revele y es todo. A esto respondió la brutalidad de hace ocho años. Buscaba por un lado terminar con una organización que logró ponerse a uno de los proyectos del despojo. Derruir el tejido social de esos pueblos que se habían levantado para defender su tierra, su forma de vida y su historia. Y por el otro lado, buscaba minar un proceso que venía avanzando por el territorio nacional. La otra campaña, convocada por el STL, que venía escuchando y aglutinando rabias. Pretendía atacar, provocar e intimidar a la otra campaña, a sus adherentes, a la movilización que se estaba dando en torno suyo. Y su llamado de organizarnos desde abajo y a la izquierda. Este era uno de los principales objetivos de esa brutalidad. Frenarnos, rompernos en nuestro proceso, proceso de comenzar a organizarnos para evitar que la propuesta de la sexta avanzara. Pero más allá de recordar esa brutalidad, algo vital de recordar de aquellas jornadas fue que su brutalidad despertó solidaridad. Una solidaridad que no fue, ni es conveniencia ni cálculo político. Una solidaridad que fue y es, como debe ser de por sí, compañera. Su brutalidad levantó oleadas de solidaridad en México y en otras partes del mundo. Miles de hombres y mujeres se sumaron a las acciones convocadas desde la otra por la Comisión Sexta Dirección de Alguien. Desde el mismo 3 de mayo, los compañeros zapatistas anunciaron su solidaridad y convocaron a todos los adherentes de la Sexta a movilizarse ante el ataque que estaba sufriendo en esos momentos a Tengo y Texcoco. La solidaridad nos movilizó. Algunos fuimos a Tengo, otros comenzaron a preparar movilizaciones. Asumimos y expresamos esta como un principio fundamental para enfrentar la represión. Marchas, tomas de escuelas, cierres, carreteros, un plantón afuera de los penales de Santiago y Molino de Flores para exigir la libertad de los presos y enunciar la rabia y dejar claro que acá la solidaridad no es una moneda de cambio o conveniencia, sino un principio ético. La represión, en sus distintas formas, busca romper individuos y colectivos. Busca romper nuestras voluntades, capacidades, nuestros lazos solidarios para imponernos una noción de vulnerabilidad, buscando que nos dobleguemos ante su violencia y sus ideas. Esta pretensión se encontró con nuestra solidaridad. Buscaban romper personas, comunidades, colectivos, organizaciones, movimientos y nosotros dejamos claro que opondríamos esta pretensión, nuestros, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Aquella solidaridad fue fundamental. En un primer momento, para que los y las que estábamos dentro de la cárcel pudiéramos salir del sopor inducido por la violencia y pudiéramos reaccionar. Saber que afuera de la cárcel están tus compañeros movilizándote y gritándote, acá estamos, nos permitió levantarnos y sabernos no solos y reafirmarnos como parte del movimiento. La cárcel busca ayudar al individuo de sus grupos y colectivos y violentarles para hacer que se abandone a la voluntad de la dominación. Saberte acompañado y cobijado por tus compañeros nos posibilitó enfrentar estas pretensiones de la represión y nos posibilitó asumir la brutalidad y la cárcel desde una postura activa. Esta solidaridad logró penetrar los muros de las prisiones y fortalecernos adentro de ellas. Logró liberar en los primeros días a un gran número de los que estábamos presos, alrededor de 170 compañeros y compañeras. Logró que estas liberaciones no significaran el olvido de los que se quedaron presos. La movilización servió en la necesidad de ser acompañamiento constante. Logramos hacer que la solidaridad no se diluyera ni con la distancia ni con el tiempo. Logramos mantener a pesar de todo y de nuestras propias limitantes la lucha por la libertad de los presos hasta que el último de ellos salió. Y logramos mantener la memoria de lo sucedido, haciendo que la lucha de los presos, por lo menos entre los adherentes de la sexta, no se olvidara. Esa solidaridad que se levantó desde el mismo momento en que nos enteramos de la situación convocada y ejercida desde los mismos compas del ZLN, se volvió la bandera ética de la otra campaña. No dejar solos a los presos, asumiendo la lucha por su libertad y la solidaridad como una de nuestras prioridades. Se logró arrancar el poblado de Atenco de las fuerzas policíacas que lo tenían ocupado, permitiendo con esto que muchos compañeros que seguían ahí salieran y que la población misma pudiera comenzar a salir de sus casas y a romper con el miedo. Se logró liberar presos y no dejar solos a los que fueron retenidos por el Estado. Se logró mantener esa solidaridad por años, mantener la memoria, difundir la neutralidad. Se logró que la mayoría de los presos fueran defendidos por abogados compañeros que trabajaron solidariamente y se logró costear los gastos jurídicos, copias, traslados de abogados, fianzas, trámites de muchos compañeros. Es decir, los logros de esta solidaridad no fueron pocos. Que tal vez pudimos hacerlos mejor, pues puede ser. Que tuvimos limitantes también es cierto. Y a pesar de esto, nuestra solidaridad siempre estuvo ahí. Muchas veces el silencio sin botear arriba, sin buscar efectores, desde la acción de la abajo y a la izquierda, siendo nuestro objetivo poder cumplir con nuestra ética, con nuestros principios y nuestros compromisos como compañeros. A ocho años de aquellos días es vital recordar, no tanto para vanaglorearnos de lo que sí pudimos hacer, aunque siempre es importante recordarlo como parte de nuestra historia. Es importante no dejar que esta historia la escriban desde arriba y que se olviden estas acciones, desde abajo y a la izquierda. Saber que, si no sin problemas ni militantes, logramos mantener una lucha constante por la libertad de los presos, no solo simbólicamente, sino que logramos mantener una serie de acciones coordinadas y colectivas por alrededor de cuatro años que fueron sostenidas no por un grupo específico de adherentes, sino por la sexta en su conjunto, en todo momento, desde diferentes contextos y lugares y posibilidades, pero asumiendo un compromiso colectivo. Este aspecto me parece es uno de los más importantes. Logramos desde nosotros y nosotras mantener la memoria y la lucha por los presos y hacer efectiva esta solidaridad, que se materializó en diferentes formas, pero que fue una constante. No transcurrimos esta historia sin faltas, errores, aciertos, y es importante al recordar esta historia, que parte de ella como una experiencia de lucha a partir de la cual podemos recuperar muchos aspectos en el sentido de estar más preparados y lograr ser mejores compañeros cada vez. La regresión es un horizonte al cual nos enfrentamos en todo momento y en ese sentido las experiencias de lucha, las historias nos pueden servir en nuestro andar, ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué nos faltó, cómo podríamos aprender de esto y engrosar nuestra capacidad de resistir, de luchar y de ejercer solidaridad entre nosotros y sabiendo la importancia de ella. Tenemos que tener siempre presentes la importancia de la solidaridad. Como compañeros, esto es lo que nos va uniendo y haciendo más fuertes, más consolidados y poder remontar la lucha que tenemos enfrente. Como seguir tejiendo lazos con aquellos compañeros que en estos momentos están siendo atacados por las fuerzas formales e informales del poder. En este sentido y para terminar, es necesario hacer latente y constante este principio. La solidaridad para nuestros compañeros que están siendo agredidos, despojados y reprimidos en diferentes partes de México y del mundo por megaproyectos políticos y económicos y en particular hoy para nuestros compañeros y compañeras del STLN que están siendo agredidos en sus comunidades, tanto por las fuerzas policiales constantemente como por grupos ligados a los partidos políticos. Ellos y ellas, junto con muchos esfuerzos más, nos han enseñado que la solidaridad es una acción que debe ser constante y principio de lucha para poder enfrentar a aquellos que nos dominan política, económica y socialmente. Tenemos un largo camino por delante y la represión estará acosándonos cada vez más por más brutalidad. En ese sentido, debemos estar mejor preparados para enfrentarla, remontarla y la solidaridad es fundamental para lograr esto. Bueno, esa es la participación. Gracias.